Yo soy Auro Sónico, autocondenado al servicio en el planeta Tierra y mi misión está a través de la música y la expresión y formo parte de Auro y Klemt, que somos nosotros y traemos al mundo la redención del rock and roll y el amor. La banda de rock and roll Auro y Klemt se formó en el año 2001, pero no fue hasta el 2002 que arrancó la verdadera tarea de difusión de su propuesta y su camino ascendente. Sus integrantes son Auro Sónico en la voz y la autoría de las canciones, Fernando Dafurio Las Rama en el bajo y Francisco Martínez El Boli en la batería. Un colombiano, un uruguayo y un dominicano se encontraron en esta isla para hacer buen rock and roll. Auro llegó a Santo Domingo desde Cali en el año 2000. El cantante, que ya había pertenecido a varias bandas en Colombia, asegura que vino a República Dominicana para salvarse. Vine para salvarme, porque ya no veía ningún, ni siquiera la puerta del túnel en Colombia por muchas situaciones y me cogieron de allá arriba y me hicieron así y me pusieron aquí. Y pues entonces, nada, empecé de cero. A los ocho días de llegado al país comenzó a trabajar y al mes ya estaba tocando con una banda. Tiempo después, coincide en un trabajo con quien posteriormente sería el baterista de Auro y Clement. Él es el dominicano del grupo, el Boli. Su interés por la batería fue desde siempre, según él dice, desde el vientre de su madre. Auro, digamos, estaba buscando músicos y eso. Se metió donde, en mi cubículo. Y qué tal, se presentó, yo soy Auro, no sé qué. Y, bueno, yo le dije que yo tocaba batería. Yo tocaba batería con una banda que se llamaba Ritual. Yo creo, la química fue de una, o sea, nos hicimos amigos rápidos, sí. Y al estar trabajando en el mismo sitio, digamos. Y Fernando era un bajista de Uruguay que acaba de llegar y estaba buscando una banda que buscara un bajista. En el año 2000, Fernando estaba pensando en mudarse de su ciudad natal Colonia a la capital uruguaya Montevideo. En algunos años tocando bajo, habiendo armado unas cuantas bandas amateur, en principio, su deseo era ir a Montevideo y buscar una banda para tocar allí. Pero luego, decidió cambiar de rumbo y comenzó a averiguar a qué otro lugar podía irse. Dentro de las opciones, estaban Brasil, España y República Dominicana. Y finalmente, se decidió por esta última. Todo nació con un deseo de salir a conocer otros músicos y otras tierras, otro mundo, fuera de fronteras de Uruguay. Un día, Fernando estaba en una sala ensayando con otra banda y hablando con el encargado del lugar, se entera de la existencia de la banda de un colombiano que necesitaba un bajista. Y lo llamó por teléfono en ese mismo momento. El colombiano era Auro. Entonces, me presento, Auro se presenta, Auro me dice, para dejarme claro, porque no sabía quién era yo, o sea, quién era el del otro lado del teléfono, de que no era un grupo, digamos, profesional, al sentido de que, o que era un proyecto que pudiera, digamos, pagarle a los músicos por trabajar dentro de ese grupo, sino que era un grupo que era, el enfoque era un grupo de vida. O sea, era una misión de vida. O sea, y realmente era esa la escuela que yo había tenido con mis amigos, o sea, de juntarnos y crear música y hacer arte a través de la música. Así fue como se unieron los tres, y hasta el momento tienen tres producciones hechas, llamado Violeta, Estelar y Amarillo Sol, lanzadas recientemente en Hard Rock Café. De esta última, las canciones más difundidas en las emisoras del género son Tabla y Barbie. Esta producción también incluye una versión diferente del tema, si quieres, del cantante mexicano Juan Gabriel, a quien Auro admira profundamente. Según el vocalista, Amarillo Sol es una obra de vanguardia, donde Auro y Clem exponen toda su versatilidad y las canciones varían en temas como el amor y la fantasía, unidos a muchas melodías musicales de gran fuerza, dañadas de rock, pop y dance. Aquí, el también publicista nos explica que lo inspira a escribir. La inspiración es la vida, y últimamente he concluido que el estartazo lo da la soledad. Según el líder de Auro y Clem, el nombre se debe a que Auro es un individuo, como todos los individuos que están solos en el planeta, y Clem es el universo, como todas las cosas que están juntas en el planeta. En el año 2006, fueron los ganadores del premio Cassandra en la categoría Mejor Grupo de Rock. Se han convertido en un grupo de culto. En República Dominicana, ya están posicionados como una de las bandas más importantes, y con más proyección internacional. Su propuesta se basa en la transmisión de mensajes de fraternidad, envueltos en texturas musicales armónicas, y se complementa con una puesta en escena glamorosa, llena de energía y ambientes futuristas. ¡Gracias!